¿En qué etapa de su vida están? ¿Sienten ese nido vacío, esa sensación de que todos se van? ¿Están en la menopausia? El día de hoy estará con nosotros Irene Moreno, sexóloga, y nos hablará del tema. También vendrá Pilar Iturbide, y es comunicóloga, y hablaremos sobre la mochila de emergencia. Y, por supuesto, Pati Arriaga, astróloga con los horóscopos del mes. Soy Kina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Y, bueno, gracias por acompañarnos. De verdad, qué felicidad el podernos escuchar y ver a través del Grupo Fórmula. Y, bueno, pues como les dije hace ratito, vamos a hablar de un gran tema. Yo no sé qué etapa de la vida estén pasando, o conozcan a alguien que esté pasando ya por esta etapa de la menopausia, o que se junta con lo del nido vacío, en donde los hijos empiezan a ir, y en donde no le encontramos motivo a la vida, y puede haber tristezas. Y, bueno, qué mejor que Irene Moreno para hablar de este tema. Ella es sexóloga. Y, pues, bienvenida, Irene. ¡Qué gustazo! Ay, yo feliz, como siempre, de estar aquí contigo, Gina, para hablar de un gran tema que, fíjate que, desafortunadamente, alrededor del cual hay muchísimos estigmas. Sí. Porque nadie quiere decir, la verdad, estoy en la menopausia, es difícil aceptarlo, porque socialmente implica que llegaste a una etapa más madura, que ya estás vieja, que ya dejas de ser deseable. Estas son como estas creencias alrededor de la menopausia, que finalmente pasaremos, las mujeres, si vivimos lo suficiente, la mitad de nuestra vida en menopausia. Fíjate nada más. Oye, pero es que lo que pasa es que se da una connotación bien fuerte, porque es hasta como insulto. Estás menopáusica. Claro. Y es sinónimo de histérica, loca, ¿no? Sí, es que estás terrible. Como además, desquiciada. En la pérdida absoluta de tu sexualidad, de tu sensualidad, una vieja loca, ¿no? Exacto. Como esta parte terrible que hay alrededor y que, obvio, nadie quiere decir, estoy en la menopausia, estoy menopáusica. Sí, claro. Ya llegué a ese momento cuando definitivamente tendría que tratarse de una etapa de liberación. Ajá. Por un lado, de una menstruación que ya, bueno, implica el fin de tu vida reproductiva, pero puede ser el inicio de muchas otras cosas. Sí, claro. Hablabas del nido vacío. Es que se junta, ¿no? Generalmente. Generalmente se llega a juntar. Ya no va a pasar tanto ahora, mi querida Gina, con las mamás que están teniendo hijos de a los 40 y casi 50 años. Esto modifica. Pero digamos, si tú tuviste tu primer hijo a los 25, la llegada de la menopausia que se da aproximadamente entre los 45 y los 55, suponte que te llega a los 50. 50. Tu hijo tiene 25 años, ya terminó la universidad, probablemente se casó, se va a casar, se va a estudiar al extranjero, cualquier situación. Y bueno, esto para muchas mujeres representa el fin como de su objetivo fundamental, que era el ser madres. Claro, no, objetivo fundamental de vida, porque las mujeres a veces creemos que o somos mamás o somos esposas o somos hijas, pero se nos olvida la parte de también somos mujeres. No, pues es que esta debe ser como la parte inicial y saber que la pareja puede ser transitoria también, que los hijos se tienen que ir y que es lo sano y dónde está tu proyecto de vida. Entonces, emocionalmente, estás en ese nido vacío muy probablemente y si tú centraste toda tu existencia en la maternidad, en el maternaje, en esto de cuidar a tus hijos, y hacerles de comer y velar por su desarrollo, pues probablemente digas ya ahora y además si se te fue al extranjero, si te cae gorda la suena, la nuera o el yerno. O sea, son un montón de cosas que ahí nosotras tenemos que prever y darnos este espacio para nosotras. Sí, debes de prepararte para eso. Yo te digo una cosa, yo tengo muchas amigas que ahorita a sus hijos se les están yendo a estudiar a otro lado. Y mi hijo también se quiere estudiar a otro lado. Y creo que nada más hablar del tema se me hace un nudo en la garganta. Yo sé que hay que ser mamás valientes. Claro. Pero es muy complicado porque yo sé que los hijos son prestados, pero es muy complicado decir, híjole, pues no lo voy a ver en un año y a lo mejor ya lo voy a ver un poquito porque cuando se van a ciertas edades difícilmente regresan. Empiezan a trabajar, empiezan a vivir, se casan y los dejas de ver. Sí, naturalmente y además es también importante para ellos marcar esta distancia. Sí, claro. Para crear su propio desarrollo, vincularse con su pareja, con su grupo de amigos. Como lo hicimos nosotros en su momento. Es muy independiente, o sea, yo creo que todos hemos roto el corazón de mamá en algún momento y debemos de prepararnos porque esto es parte de crecer. Pero ¿sabes qué pasa? Que antes te ibas a vivir a la colonia de Roma, si tú quieres, si vienes en satélite. Hoy los chavos ya se van a vivir a Europa, se van a vivir a otro lado. O sea, esta globalización que existe hace que tus hijos se vayan ya muy lejos. Y bueno, también hay que considerar que por otro lado la situación económica hace que muchas veces no se vayan y se quedan ahí instalados y digas, oye, ya por favor, como que ya. Sí, sí, como que eso tampoco está padre. O sea, si te vas de un lado al otro, no, mejor que se vaya. Tampoco el extremo. Pero aquí, ¿qué es lo importante? O sea, tú como mujer, si fuiste madre o eres madre, bueno, no lo dejarás de ser, pero esta debe de ser como una de tus actividades. Lo más importante es qué calidad de madre, de esposa, de amiga, de ser humano quieres ser y entonces ahí está tu proyecto personal. Llegar a la menopausia implica cambios biológicos muy importantes, Gina. Hay mujeres que dicen, yo no tuve menopausia o no tengo menopausia porque no tienen bochornos, por ejemplo. Los bochornos son síntomas que tienen el 50% de las mujeres. El bochorno es este calor que sientes, que llega intempestivamente, que a veces te hace hasta quitarte la ropa en la mitad de la madrugada, cuando todo el mundo está así con el abrigo y tiritando y tú, bueno, dices, ¿qué es lo que me está pasando? Pero aquí es como el trópico. Este es uno de los síntomas muy, muy claros de la menopausia, pero también problemas en el dormir. Puede haber depresión, puede haber otros síntomas que no son tan visibles como la pérdida de tu hueso, la osteoporosis, pueden presentarse muchos problemas en el ámbito físico, mental y emocional, como estos cambios intempestivos también, como tú hablabas de estado de ánimo, puedes sentirte muy llorona, muy enojada, como retraerte, pueden estar pasando muchas cosas y es importante que sepas que esto puede ser tratado, que no pienses que te tienes que resignar a vivir una menopausia dolorosa, triste, difícil. Se debe uno de anticipar a la menopausia, es decir, ir antes con el ginecólogo y decir, ay, como que yo ya tengo desajustes y como que ya no soy tan exacta. Empiezas a sentir que ya te viene, porque uno como mujer, pues también te empiezas a dar cuenta de ciertos síntomas. ¿Es importante anticiparte para que te den hormonas o hasta que ya estés, a lo mejor, en la locura total, ya no aguantes el bochorno y saques el abanico y todos los demás síntomas, ir con el médico? No, obviamente, prevenir es la base, porque saber que vamos a llegar indefectiblemente, que no hay nada de malo en eso, algunas mujeres dicen, no, yo sigo menstruando a los 60, es peligroso, ojo, o sea, tener sangrados a edades ya más avanzadas puede estar significando un problema ginecológico que hay que atender rápidamente. Lo normal o lo que ocurre regularmente es que antes, unos años antes de que llegue tu última regla, que es lo que se conoce como la menopausia, hay otros síntomas y es, estás... Es el climaterio. Que es todo esto alrededor, que es el climaterio o la perimenopausia, que se le llama también, que tiene que ver con la pérdida hormonal, que tú a lo mejor no notas de una manera muy clara, pero a lo mejor tiene sangrados menstruales muy grandes, muy profusos, o unos sangraditos ahí, te bajan mesidos, no, y tú sabes, pues es parte de... Está padre. Está padrísimo, pero resulta que esto significa que están habiendo desajustes hormonales y que hay que considerarlo y platicarlo con tu médico. A ver, esa es una muy notoria, que es que ya la menstruación para, o por lo menos hay una irregularidad muy grande, pero también hay problemas de piel, resequedad. La resequedad, bueno, este creo, este es un síntoma muy claro. Empieza a haber flacidez, pero la resequedad en la piel y la resequedad vaginal es quizá uno de los síntomas más complejos y en el tema de la sexualidad para las mujeres. La resequedad vaginal... ¿Por qué hay dolor? Puede haber un dolor, ardor insoportable en el coito, en la penetración, que impide y que detestas obviamente el acercamiento de la pareja, porque si sabes que esto va a ser doloroso... No quieres. No quieres. Entonces, también puede haber, si había medio broncas con la pareja, ese es el momento en que se exacerba, porque ahí se junta su propia andropausia, su pérdida hormonal también, la baja de testosterona, con nuestra propia menopausia. O sea, estamos cerillitos, nos dicen algo, ¿qué? ¿por qué? O sea, reaccionamos o lloramos. O podemos llorar o violentarnos mucho. O sea, cambios de humor en estar agresiva, estar depresiva, todo eso podemos llegar a tener. Claro, sobre todo si no tiene nada que ver como tú eras. Tú solías ser una persona mucho más tranquila y de pronto te ves como la señora, estas que ahora están en las redes sociales, ¿no? Casi, casi golpeando al que se te metió enfrente y dices, esta no soy yo. El banco que pasó hace unas semanas, terribles. O sea, cosas horribles, dices, esta no soy yo, ¿qué me está pasando? Bueno, obviamente las hormonas están influyendo de una manera definitiva en tus cambios de estado de ánimo y en tu comportamiento. No, y además yo creo que empiezan muchos cuestionamientos internos, ¿no? De, híjoles, a esta edad yo pensé que ya iba a lograr esto, tener esto, hacer esto, y de repente, pues ves que las cosas no se han solucionado como tú te las planeaste en tu adolescencia. Creo que también es una situación por las que muchas personas pueden llegar a deprimirse. Claro, o no tienes pareja, por ejemplo. O no tienes pareja, o se te murió la pareja, o te divorciaste, o se te murió la pareja. En fin, son muchas situaciones de vida. Ahora, se habla de insomnio, ¿da insomnio? Sí, es muy común levantarte a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ya no puedo, a lo mejor te duermes bien, 2, 3 de la mañana te despiertas y ya es imposible volver a dormir. Dolores de cabeza muy intensos. Puede haber, obviamente, cambio en tu estructura corporal. La grasa se distribuye de manera distinta. Entonces, es muy común que en la menopausia engordes, que en la menopausia tu cuerpo cambies y si estabas así bien torneadita, de pronto como que te vuelves desparramadita. O sea, empiezan a pasar cosas que dices, pero yo no era así. Y me cuido igual, igual también, ¿no? A lo mejor las dietas de antes por tu metabolismo, comías y hacían efecto. Y ahora puedes estar en dieta 3 semanas y bajas 100 gramos. Es más, subes 200. Sí, problemas gástricos, problemas para digerir los alimentos. O sea, sí hay un cambio. Estamos finalmente envejeciendo. Y no debería de darnos tanto temor. Que se oye bien fuerte. Pero es la verdad. Se oye bien fuerte. Finalmente estamos transitando, estamos madurando y llegaremos a envejecer. Y lo importante es, como decía nuestra querida Susana Alexander, hacerlo con gracia. Sí, claro. Como si, obviamente, entre mejor alimentado estés, entre más ejercicio hagas, entre más bebas agua, entre más estés también como en esta conexión contigo mismo y vayas con tu ginecóloga, con tu ginecólogo y eventualmente uses las hormonas. Hoy hay las hormonas naturales bioidénticas. A ver, déjame ir a una pausa comercial porque este tema de las hormonas a muchas les puede dar miedo. Decir, es que me va a dar cáncer si tomo hormonas. Es uno de los mitos. Es uno de los mitos. Dadas por un ginecólogo, no hay ningún problema. Pero además, hay hormonas naturales que no tienen que mezclarse y darte efectos secundarios. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Y bueno, pues regresamos. Estamos hablando de mamá, mamá. Oigan, síganme en mis redes, por favor. Acuérdense de mis redes sociales. Y bueno, estamos hablando de un tema bien interesante y doloroso con esta Irene Moreno sobre el nido vacío que viene más bien a menopausia y donde se presenta el nido vacío porque nuestros hijos llegan a irse y los planes de vida llegan a cambiar. Pero bueno, algo que estábamos platicando ahorita es sobre qué le pasa a tu cuerpo. Y en el corte me decías algo de que empiezas a comer más también, si te antojan las cosas dulces o carbohidratos. Puede suceder. Hay muchas mujeres que refieren que a ellas no les gustaba el dulce y de pronto ahora la necesitan comer postres siempre. Pastelitos. O de repente sí como hay un impulso por comer pasteles, helados y cosas que antes no estaban como en su menú cotidiano o cosas chilosas o ácidas. Y tiene que ver cuando las hormonas se modifican, también hay cambios en todos los otros apetitos. En el apetito sexual, por ejemplo, para muchas mujeres la menopausia implica una baja en el deseo, pero para otras puede implicar una alta en el deseo sexual. O sea, no es que sea que todas las mujeres en la menopausia pierden el deseo sexual. Muchísimas mujeres en la menopausia elevan su deseo sexual. Esto sería lo ideal que quisiéramos todas. Pero también vienen antojos y vienen cosas como cuando estabas embarazada, que también te dan el antojo del pastelito y del hot cake. Puede haber todo esto. Exactamente. Entonces, sí es importante tener este control. Para muchas mujeres llega una depresión real. O sea, una depresión en la que no se pueden ya ni levantar, en la que hay tristeza, dolor, ganas de llorar. Y que bueno, sí es importantísimo que veas y que se regulen nuevamente tus hormonas antes de estar tomando antidepresivos. Pues ir con tu médico general o con tu ginecólogo o con algún experto en el tema de estas nuevas hormonas. Ha cambiado tanto la tecnología de las hormonas. Obviamente, si eres una mujer que tienes cáncer de mama, si tienes antecedentes muy cercanos, has tenido cáncer. Bueno, pues sí es importantísimo que platiques con tu médico respecto al uso o no de este tipo de hormonas naturales bioidénticas. Pero en general, para la mayoría de las mujeres, estas pueden ser prescritas y regulan de una forma muy, muy sutil nuevamente tu forma de vivir y de sentirte. Porque qué terrible es cuando dices, es que esta no soy yo, este cuerpo ni siquiera es el mío. No me hallo aquí, no me reconozco. No me reconozco, no me gusto. Exacto. Y el pelo, todo, todo te cambia. Cambia el pelo, el pelo se hace quebradizo, reseco, la piel, bueno, pues salen muchas más arrugas, todo lo que estaba arriba, pues tiende a caer. No, bueno, ya nos deprimiste. Pero no hay que deprimirnos, porque afortunadamente, si nosotras consideramos esto y lo prevemos y tomamos acciones muy concretas como cuidar mi alimentación, hacer ejercicio, usar más cremas y usar mis hormonas, si están prescritas para mí, la vida en la menopausia puede ser mucho más rica, mucho más divertida, porque dices, ok, ya no me puedo embarazar. A lo mejor tengo mi pareja y este es el momento de volver a ser como novios, reencontrarnos, viajar, no tengo pareja, pero tengo a mis amigas, y entonces voy a vivir y a buscar la vida. Se me antoja tener una nueva pareja, volverme a enamorar, lo puedes hacer. Oye, por eso lo vives de diferente manera cuando tienes una actividad o un trabajo a cuando no tienes nada, ¿no? Absolutamente. Cuando tu vida se dedica a tus hijos, a tu casa nada más, yo creo que esta etapa la vida es mucho más fuerte cuando ellos te dicen, te despiden, bye mamá, gracias, ahí nos vemos, gracias por participar, yo ya me voy a hacer mi vida. Y entonces ahí es cuando te queda este hueco tan fuerte, a que si tienes un trabajo, si tienes amigos, si tienes amigas. Es el momento, porque, digo, ¿por qué nos dice? Solo son los prejuicios que nos dicen que ya cuando estás en determinada edad no puedes empezar a hacer algo que siempre decías, ¿qué tal bailar? Sí, claro. Métete a clases de baile de salón, ¿qué tal actuar? Métete a clases de teatro para adultos, ¿qué tal, como decíamos, viajar, explorar, hacer lo que de verdad siempre te dio miedo? O siempre decías, tengo que cuidar a mis hijos, es que a mi marido no le va a gustar, pues hoy ya no le tienes que pedir permiso a nadie y ese es el momento en que tú puedes aventurarte a vivir una nueva vida. Oye, hace rato mencionaste la andropausia. La andropausia es a los hombres, ¿les da también a esas edades o se les retarda más? En general, la andropausia para los hombres empieza más o menos alrededor de los 50 años y la viven de manera diferente, efectivamente no es quizá tan notorio, pero hay hombres que tienen incluso hasta bochorno, hombres que pierden completamente el deseo sexual y algo que se manifiesta muy claramente es la pérdida de la erección de manera definitiva o una erección más pobre, menos firme. Entonces, bueno, también hoy afortunadamente hay maneras de que esto se solvente, porque también los hombres y las mujeres a estas edades, si vamos a vivir siquiera hasta los 80, pues oye, no puedes negarte a la posibilidad de vivir una vida de pareja, una vida sexual rica durante 20, 30 años más. Es una etapa en la que también es muy importante ver todo el sistema metabólico, puede subir los niveles de colesterol, triglicéridos, aparece la diabetes, un montón de cosas si no nos hemos cuidado. Si tú te has cuidado, tú puedes llegar a tener una menopausia o andropausia muy sana y llegar a una vejez completamente vital y feliz. Ay, qué duro, qué duro todo lo que estás diciendo y qué rápido se pasa la vida, ¿sabes? Es que no nos damos cuenta. Porque estás hablando, tienes 50 y vivir hasta los 80, o sea, pensar que te pueden quedar 30 años de vida es muy poquito, o sea, si te pones a verlo en esta parte así. Pero la vida es finita, digo, la idea hoy de la nueva medicina es poder vivir hasta los 120 años, pero... Y qué calidad de vida también es eso, porque si vas a acompañar y no te vas a perder menia y te tienes que depender de alguien, pues no, gracias. No, el objetivo es hoy que la vida hasta los 120 llegues como jovenazo. Como Maribel Guardia, ¿qué? Pero, como Maribel Guardia, que bueno, ella es una mujer que, me imagino, debe estar obviamente en la menopausia, pero bueno, es una mujer bellísima, es una mujer que se cuida muchísimo, que hace mucho ejercicio, pero creo que lo más importante de una mujer como ella es su actitud ante la vida. Ella es joven de corazón, ella es joven de espíritu, ella no se comporta como una viejecita y está amargada con la vida. Y eso que ha tenido situaciones duras. Sí, 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 como todos en la vida, pero yo creo que tiene que ver mucho con la actitud, porque te puedes encontrar mujeres de 30 años que la ves no solamente en cómo se arreglan, sino en cómo se comportan como personas de 70 u 80. Claro, yo tengo esta experiencia de mujeres que llegan a mi consultorio, que tienen 40 años y llegan derrotadas, sintiéndose viejas, sintiéndose poco atractivas, y tengo pacientes de 76 años, mujeres de 76 años que llegan y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo nunca he tenido un orgasmo y quiero vivirlo. Quiero a mis 75, 76 años vivir la experiencia del orgasmo, este es mi momento, compran sus juguetes, empiezan a darse cuenta que la vida es un suspiro. Ya lo saben, y si les quedan 5, 10 años más de vida, los quieren vivir en plenitud. Muy importante, Gina, para las mujeres que hablábamos, el tema de la resequedad en la piel es muy molesto, y el tema de la resequedad vaginal, con vida sexual activa o no, es muy doloroso, y es una situación que puede ser muy desagradable. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que las mujeres usen lubricantes e hidratantes vaginales. Hoy por hoy hay geles, así como te venden en la farmacia, la crema hidratante para la cara, hay ahora cremas y geles hidratantes para la zona vaginal. Entonces, las mujeres pueden comprarlas, son libres de hormonas, y deberíamos, deberíamos pensar a partir de los 45 años, si empiezas a sentir que algo está cambiando, pues si está cambiando tu cara, si está cambiando el resto de tu piel. Algo está pasando en tu cuerpo. En todas partes de tu cuerpo. En todas partes, y en tus pensamientos, y en todo, en todo. Y entonces hay que tener un pensamiento joven, entender que el envejecimiento es algo natural, y que dependerá de cómo nosotras lo enfrentemos, y amemos la vida y nos amemos a nosotras, cómo llegará a ser este momento. Y tienes que estar preparado para eso. Totalmente. No por algo nos decían, juventud divino tesoro, ¿no? Así es. Y piensas que nunca vas a llegar a eso. Pero si llegamos. Si llegas, afortunadamente llegas, además, porque si llegas y lo estás platicando, es porque has tenido vida para hacerlo. Claro. Y como padre te puede doler una carga, decir, uy, ¿y cómo me caso? ¿O cómo me voy? ¿Cómo la dejo sola? Y quiero salir. El domingo yo me quiero ir con mi mujer a disfrutar, pero mi mamá, pues lo tenemos que... Entonces, que no seas tú una carga para tu hijo. Sí, sí. Claro que sí. Y son felices. Y son muy felices. Bueno, pues sí. O sea, siempre es posible. La manera de relacionarte es muy diferente a la que teníamos antes, pero bueno. Entonces, hay que actualizarnos. Ajá. También actualizarnos y ver que la vida hoy es distinta. Y dejar que los hijos vuelen, hagan su vida, ya es la tuya. Ay, y que esa es la parte difícil. La verdad, hay que prepararnos para dejar volar a los hijos, formarles alas y también raíces. Sí. Pero dejarlos que vuelen, porque esa es una parte que nos cuesta. Yo me declaro que a mí me cuesta mucho trabajo esta parte de separación con mis hijos, que sé que tiene que suceder. Claro. Pero, pero pues bueno, te cuesta trabajo dejarlos volar, ¿no? Sí, pero es importante, es necesario. Y ves qué tan buena fue tu, tu actividad como madre en el momento que ellos pueden volar y ser felices y construir una vida plena. Ok. Pues si quieres dejar el dolor. ¿Está sonando algo? Me están hablando, pero miren, está en vibrador, así que con permiso. Ay, Irene, dame un contacto, por favor, por propósito. Claro que sí, bueno, pues les invito a que conozcan mi Sex Coaching Boutique, es un espacio para la educación y para la salud sexual. Estoy en la calle Mexicali, 20, esquina con Ometusco. Y pueden entrar a mi página, a mi página de internet, irenemoreno.com.mx o entrar a mis redes sociales. Soy Irene Sexóloga en Twitter e Irene Moreno Sexóloga en Facebook. Y tienes un programa aquí, ¿in fórmula? Tengo un programa aquí todos los sábados a las 5 de la tarde que conducimos Terea Viña y yo. Terea Viña, una linda. Llama Mujeres Mejorando el Mundo, al que queremos que estés con nosotras. Con mucho gusto. Estamos a las 5 de la tarde en el 103.3 FM Radio Fórmula. Ay, padrísimo, padrísimo. Gracias, Irene. Gracias, Gina. Siempre me encanta platicar contigo. Y bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos a hablar con Pilar Iturbide. No se vayan, regresamos. Y bueno, pues regresamos para hablar de todo un poco con Pilar Iturbide. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Millina? Muy contenta, gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente. Hace poquito conmemoramos el 19 de septiembre, pues el día del terremoto en la Ciudad de México. Y es el momento en el que todo el mundo hablamos de qué hay que hacer en caso de un terremoto. Y una de las cosas que siempre se ha hablado es de tener una mochila de emergencia. Pilar nos trajo hoy su mochila de emergencia personal, la que tiene en su casa, que imagino que tienes juntito a la puerta o en algún lugar donde toda la familia sabe. Sí, de hecho, sí, siempre tienes que buscar cuál es la ruta de evacuación. Y pues sí, es un mueblecito porque luego muchas personas dicen, ay, no, no quiero tener la mochila de emergencia, se ve terrible, no, no, me descompone toda la decoración. Entonces sí, es en un mueblecito, tiene una puerta y ahí es donde tengo la... ¿Le escondes? Ahí le escondo. A ver, ¿qué debe de tener una mochila de experiencia, de emergencia? Sí, miren, es muy importante porque también les quiero comentar que hice una encuesta precisamente de cuántas personas de un grupo de 110 personas tenían una mochila de emergencia, de las cuales nada más les voy a decir que eran 13. ¿13 de 100? De 110. No, bueno. El grupo muestra fue de 110, pero no todas tenían realmente lo que te puede ayudar, digamos así, que puedas sobrevivir 72 horas. Esta mochila, la idea es que si ocurre algún desastre, alguna catástrofe, un sismo, una inundación, algo que tengas que salir de casa, pueda salir con lo esencial para que puedas sobrevivir esas 72 horas. Esa es la idea de esta mochila. Bueno, pues les voy a decir, lo primero se tiene que tener una mochila que tenga muchos compartimentos, que puedas cargar fácilmente. Backpack. Como una backpack, exactamente, muchos cierres por lo que se ve. Lo ideal es que sea impermeable, por si hay también algo de inundación, se moja y puedan estar todas tus cosas a salvo. Y que no pese más de 8 kilos, porque bueno, luego queremos llevarnos hasta el perico, que bueno, sí es importante llevarnos a la mascota, pero no aquí. Pero no aquí. Ok, entonces, miren, lo que tienen que hacer, algo importantísimo, es tener todos sus documentos, llámese actas de nacimiento, actas de matrimonio, pasaportes, licencias, Identificación, y todo. Bueno, los papeles que tienes de escrituras, de bancos, etcétera. Cuentas bancarias. Cuentas bancarias, todo eso. Si se puede, escanelo y lo tienen en un USB. Eso es muy importante. Eso ya queda aquí, y si puedes también el de mamá o papá, de personas que a lo mejor. De la tercera edad, que no saben ni qué es un USB, claro. Exacto, también lo tengas a salvo. Ok, eso es antes que nada. Otra cosa importante, bueno, que tengas herramientas que te puedan ayudar en el momento. Por ejemplo, bueno, desde una linterna. También es importante tener un silbato a la mano, porque de verdad, yo me acuerdo de esta película de Titanic, que al final ella, con el silbato es como se da a notar, y entonces con esto la salvan. Entonces, de verdad, esto es muy, muy importante que lo tengan. Igualmente, diferentes cosas en un artículo de que sea un botiquín de primeros auxilios. ¿A qué me refiero con esto? Desde una venda, aguas para, unas gotitas para los ojos, algunas pastillitas que puedan tomar. Es más, si están tomando algún medicamento en ese momento, siempre también tenerlos a la mano. Ya saben, estas cintitas que nos ayudan muchísimo si hay alguna herida o para dolor de cabeza, algún ungüento. Alcohol, será agua, oxigenada. También sería importante tener alcohol o agua oxigenada. Eso hay que tenerlo siempre a la mano. De estas cintas también, como micropor o alguna toallita húmeda, también es importante. Por ejemplo, si utilizan lentes, anteojos, pues tengan también algunos de repuesto. Y también, por ejemplo, como puede ser algunas toallas sanitarias, en caso de bebés que tengan pañales, es importante. Y también algunos otros aditamentos. Puede ser estas navajas, navajas multiusos, son maravillosas, que ya sabes, tienen la tijerita y bueno, te pueden ayudar para varias cosas. Igualmente, tener un celular y un recargador que puedas tener siempre a la mano. Algunas llaves que puedan ser ya sea copia de tu casa o del coche también. Igualmente, bueno, puse también una pasta de dientes, cepillos de dientes. Entonces, finalmente esto es algo, recuerden, cuando uno va a salir y sales de tu casa y luego dices, uy, tengo que regresar por algo, ya lo tienes a la mano. Es básicamente eso, ser lo más práctico posible. Ahora, en cuestión de comunicación, sí les recomiendo, como les decía, aparte del celular, tener estos walkie-talkies, que de verdad nos ayudan muchísimo. Estos, bueno, tienen un alcance de hasta 13 kilómetros, por ejemplo. Entonces, sí es algo que debes tener a la mano, pensar en ellos, pilas recargables. Y también para uso personal, bueno, desde un papel de baño, que también es importante, y por qué no, algo de alimento. Estoy hablando de aguas embotelladas y también algo que se abre fácil. Esas latas, bueno, por ejemplo, pueden ser de sardinas, de atún, o algo que no se necesite la tijera. Como aquí de chilorio y de frijoles. Y de frijoles, por ejemplo. O también tener barritas energéticas, en este caso de amaranto, el chocolate. Eso es importante, ¿no? Para que puedas estar atento. Y lo tienes que ir cambiando, porque todo esto caduca, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, tienes que ir checando de que hay, esta, por ejemplo, caduca en junio del 2020. Exacto. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Sí, en este alimento, siempre tener en cuenta que eso, pues, echa a perder en algún momento. Entonces, irlo cambiando. O también para los que tienen bebés, pues, también ver el alimento de papillas. Exacto. O los que tienen mascotas, también algún alimento o algo que también pueda ayudarles, ¿no? Y, bueno, nunca se olviden de alguna manta que les pueda ayudar también para tener ahí, este, todo esto cabe. Oye, ¿y es una mochila por familia? Te lo pregunto porque dices, tú, es una botella de agua, una, este, mantita. Y, ¿sabes qué, qué? Si son cinco de familia, sí está medio complicado. Sí, claro. Esta parte de que no puede pesar mucho tampoco. Sí. Lo ideal es que una mochila de este tamaño es para dos personas. Ok. Ese es más o menos. Ahora, si son cinco de familia, por ejemplo. Tener dos, por lo menos. La idea es, por lo menos, tener dos o una, este, para cada uno o si es que no te cabe, ¿verdad? Ya en la parte de la salida de tu casa. Pero si no, dos de este tipo te resulta bastante bien. Y, bueno, y esta parte de prevención no es únicamente con la mochila de emergencia, que sí es indispensable tenerle, que cada vez se nos está haciendo más cultura. Así es. Y hacerla por lo que pasa. Pero creo que también es importante siempre que salgamos, dijiste al principio, tener una ruta de evacuación, hablabas de la casa. Exacto. Pero cuando vamos a un lugar, ya sea un restaurante, los chavos que se van a los antros, hay que enseñarles a nuestros hijos y nosotros mismos a hacer de que si vas a algún lugar, siempre visualizar. ¿Dónde está la salida de emergencia? Y checar, obviamente, que no estén tapadas con cajas de refrescos o con cosas que suelen suceder. Y si no, reportarlo, ¿eh? Porque ahí va tu vida de por medio. Totalmente de acuerdo. De un incendio o algo, cuánta gente se ha quedado atrapada porque estas salidas de emergencia están clausuradas. Así es. Es muy, muy importante esto que acabas de decir. Siempre fijarnos, como dices, ir a algún lugar, siempre, siempre tener ubicada dónde está la salida de emergencia. Así como buscas dónde está el baño. Exacto. También decir, a ver, dónde está. En los cines y a dónde vayas, siempre tener ubicada. Sí, y en los restaurantes, ¿no? Claro, claro. Yo me preocuparía mucho también esta parte de los antros o los lugares en donde van los chavitos. Sí, sí. En donde se mueven muchas masas, donde hay muchísima gente. Y en caso de un incendio, en caso de un temblor, en algo, pues es importante que sepan cómo salir. Esto hay que platicarlo mucho en familia, mucho con los hijos. Recuerden, somos el ejemplo a seguir. Y más que nada que vean, de veras, esta causa de prevención. Y que ellos también ya lo tengan como algo natural, algo normal. Esto se realiza muchísimo en Japón, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente se está haciendo cada vez más en diferentes países. Y bueno, pues México, con las diferentes circunstancias que nos ha sucedido. Pues tienes que empezar a pensar que debemos ser precavidos. Claro, y eso es de acuerdo a las circunstancias de vida. Mencionas a Japón y en Japón también, que los niños sepan nadar. Eso es de acuerdo a las circunstancias de vida, aquí en México debería de ser, porque hay muchos niños que se ahogan por eso. Allí en Japón los enseñan a nadar, incluso con ropa y zapatos. Por si llega algún tsunami o algo, y con bolsas de plástico para flotar. Sí, 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 de veras que ese tipo de ejemplo y de cultura es algo que debemos de copiar, en el buen sentido. Y siempre, siempre tener esa mentalidad de, por cualquier cosa, de hecho les voy a decir, en esta encuesta me decía una persona, ay no, yo no la hago porque yo pienso positivo y no quiero. Malas vibras. Malas vibras. Y le decía yo, bueno, finalmente es como cuando compras un seguro, ¿no? Lo compras con la intención de ojalá de nunca usarlo, pero te da una tranquilidad enorme cuando el día que ojalá no suceda, lo tengas que utilizar. Es que no sé la diferencia entre que vivas o no, el que te sepas cuidar, el que sepas protegerte, el que sepas reaccionar ante una eventualidad, que pues al final de cuentas todos estamos expuestos a que llegue a suceder, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, bueno, uno nunca sabe, ¿no? En qué momento le puede ocurrir algo, ojalá nunca, pero si estás en tu lugar de trabajo, donde sepas que más tiempo vas a pasar ahí, eso es lo ideal para que tengas esa mochila de emergencia. Claro, también en tu trabajo es importante saber. Y lo que siempre nos recomiendan cuando vienen a hablar de primeros auxilios, ¿quién de ustedes tiene un extinguidor en casa? La verdad es que no. O estas alarmas de humo que están en el techo, que son muy comunes en Estados Unidos, pero aquí en México pocas personas las llegan a tener. Sí, sí. ¿No? Y son muy baratas, además, tengo entendido que son muy baratas. Y mía, lo estoy diciendo yo, yo no tengo una extinguida en mi casa, que sería algo importante. Sí, no, ni yo. Entonces, sí, hay que empezar por esos pequeños detalles. Cultura. Así es. De la prevención. Dame un contacto, Pilar. Claro que sí, en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, arroba Pilar y Turbida. Ahí te pueden encontrar para todas las personas. Y si quieren algún tema en especial. Claro. Que quieran proponer. Sí, 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 bienvenidos. Cualquiera de esos temas que les interese saber algo. En fin, tantas cosas para con tus hijos, etcétera. Con muchísimo gusto. Sí, recuerden que es de todo un poco con Pilar y Turbida, así que habla de todo y un poco más. Y bueno, gracias, Pilar. Siempre es un placer tener el programa. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa comercial? Y regresamos rapidísimo, ¿eh? Regresamos con Patia Arriaga y nos va a hablar sobre los horóscopos del mes. Así que nos va a decir cómo les va a ir a cada ciclo zodiacal. No se vayan. Regresamos después de la pausa. Seguimos hablando de Mamá a Mamá. Y bueno, feliz de la vida de recibir a mi queridísima Patia Arriaga con los horóscopos del mes. Estamos empezando el mes de octubre. Patita, ¿cómo estás? Hola, Gina. Contenta de verte. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué nos depara octubre, por favor? Bueno, pues octubre amaneció, el primer día de octubre amaneció en luna géminis. Y va caminando ya para hoy hacia cáncer y luego a Leo. Entonces, el mensaje con Géminis es alimentemos nuestra mente, nuestro intelecto, por favor, leamos y observemos cómo nos comunicamos y cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Que eso es lo que es la pauta que marca octubre para todos. Para todos. ¿Y para cada signo? Y para cada signo, con mucho gusto, Gina. Para ti, mi querido Aries, el propósito de este mes es que revises cómo has traducido el dolor, las experiencias de dolor en tu vida, porque las estrellas te van a ayudar este mes a que sueltes para sentirte libre. Habrá muchos festejos a nivel familiar. Para ti, Tauro, este mes todavía sientes mucho peso en tus hombros, pero el propósito para este mes es que, por favor, solamente te enfoques en el objetivo. No pienses en el esfuerzo o los sacrificios que has hecho, porque el bien es mayor. Para ti, mi querido Géminis, el propósito es que hables y que manifiestes lo que realmente piensas, porque necesitas arreglar asuntos de familia donde no te has atrevido a decir lo que piensas realmente. Para ti, mi querido Cáncer, el propósito es que reconozcas y agradezcas todo lo que tienes, porque a pesar de que habrá muchos eventos familiares de felicidad, te sigues sintiendo un poco solo, aislado. Y eso es porque no reconoces a tu alrededor las bendiciones que has recibido. Para ti, mi querido Leo, estás en una etapa de reconstrucción a nivel casa, hogar, porque estás haciendo reformas y arreglos que te hagan sentir mucho mejor. Para ti, este mes hay fluidez laboral, así es que enfócate en eso y termina por sentirte bien en tu casa. Para ti, mi querido Virgo, se hablen oportunidades económicas, oportunidades de nuevos círculos sociales, entonces pon atención ahí. Es importante que te especialices o que te entrenes más a fondo porque a futuro vienen cambios favorables. Para ti, mi querido Libra, Libra, tu propósito de este mes es cultivar la fe y la confianza, porque hay pronóstico de expansión. Profesional a futuro. Entonces, solamente enfócate en confiar que siempre allá arriba te van a dar el mensaje para que lo que quieras se te dé o que te desvíen del camino para ir en la dirección correcta. Para ti, mi querido Escorpión, habrá trámites que tengas que hacer a nivel de sociedades, has llegado a conclusiones importantes y a partir de ahí tienes que empezar a tomar decisiones porque estas mejorarán tu vida. Muy pronto. Para ti, mi querido Sagitario, tu propósito es no solo perdonar, sino dejar de cargar con culpas que no te corresponden. Cuando tomamos decisiones de las que nos arrepentimos, siempre es responsabilidad compartida. Entonces, suelta todas tus culpas. Se abren nuevos caminos a nivel económico. Para ti, mi querido Capricornio, bueno, pues has estado invirtiendo, has estado gastando mucho dinero y de pronto te sientes limitado. Trata de pensar en el objetivo y no pienses en el trabajo que ahorita te está costando. Vas a recibir buenos frutos. Para ti, mi querido Acuario, es un mes de mucha expansión. Se abren muchos ámbitos y muchas áreas donde tú puedes demostrar lo que sabes, lo que eres. Así es que confía y adelante. Y para ti, mi querido Pisces, vas a estar muy sensible, no solamente a nivel emocional, sino también físico. Así es que cuida lo que comas y no te reprimas emocionalmente. Y como siempre, te recuerdo que el universo siempre nos invita a descubrir ese poder que tenemos dentro. ¡Ay, qué bonito! Y sobre todo, ¿qué positivos, no, Pati? Sí. Porque creo que siempre hay que resaltar las cosas positivas en cualquier hora. Claro. Esto es importante el signo zodiacal, pero también el ascendente, ¿no? Claro. ¿El ascendente cómo lo sacamos, Pati? El ascendente se saca a partir de la hora en que naces. Entonces, dependiendo, si naces en un justo amaneciendo entre 6 y 7 de la mañana, pues te va a tocar el mismo ascendente del signo donde tú eres. Ah, ok. Si naces entre 6 y 7 y eres Libra, vas a ser Libra con el ascendente Libra. Libra, Libra. Ajá. Ok. Si naciste en la tarde, 6 o 7 de la tarde, entonces tu ascendente va a ser todo lo contrario. Libra, ascendente Aries. Ah, Aries es contrario a Libra. Así es. Ah, ok, ok, ok. Es el contrario, porque Aries es el decidido, el determinado y Libra duda un poquito. Libra es la indecisa, si me consta, yo soy muy indecisa. Ahora, hay tablas, ¿no, Pati? Claro. Que se pueden sacar y según cada quien que vea en su acta de nacimiento, ahora sí, ¿a qué hora nació? Y el día en el que nació y viene por horarios. Viene por horarios y de hecho creo que alguna vez se publicó, lo publiqué en Facebook, pero con mucho gusto lo subimos. Lo puedes volver a publicar. Claro, claro, para que se descubran qué ascendente son. ¿Y cómo influye? ¿Y cómo influye? Sí influye mucho el ascendente. Te da la personalidad física, algunas tendencias de como de tarjeta de presentación y lo más importante y profundo es que el ascendente es la misión con la que tú naciste en la vida. ¿Qué es lo que tienes que cumplir? Tú estás perfecta. ¿Yo qué soy? Tú eres ascendente Géminis. Así es. Y estás en la comunicación. Ah, mía. Entonces, por ahí va el punto porque obviamente es aprender a relacionarte, a hablar, a vincularte socialmente. O sea, que los que saben, recomiendan que se lean los dos horóscopos, no nada más tu signo zodiacal del día en el que naciste, sino también tu ascendente. O sea, yo tendría que leer o escucharte a ti cuando hablas de Libra y de Géminis. Así es. Es correcto. Ah, mira. Es correcto porque lo que yo digo cada mes aplica para todos los nativos de ese signo, pero también para el ascendente. Ah, mira, pues qué importante saberlo. Así es. Patti, te dan un contacto porque también Patti hace cartas astrales, le el tarot, ¿cómo se llaman las piedritas que lees? Las runas. Las runas y bueno. Sí, mucho trabajo de desarrollo humano, claro que sí. Estoy en www.astrologia-medioishtar.com.mx. Y también da Reiki. Sí. Y manejas energía. Gracias, Gina. Bueno, pues ahí está toda la información, Patti. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a toda la producción. Yo soy Gina Ibarra. Cuídense mucho y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana para que aprendamos juntos a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan muy bonito fin de semana. Bye, bye. Besos. Es lo que anoche soñé que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro de este corazón violento. Agárrame otra vez, que no hablo después, dale como es, empieza por los pies, pero lento, 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 sin pena ni tormento. I got a... I got a...